Alertas, alertas con los precios de alimentos básicos, siguen aumentando los precios, siguen aumentando los precios a pesar del PASIC, a pesar de las tasas de interés. Bueno, ya vimos que reportó el jueves, fue pasado, inflación, reportó el INEG, inflación, lo reportamos aquí, la inflación dejó de crecer, es una buena noticia, pero sigue a niveles muy altos. Y aquí hoy el economista justamente reporta, reporta pues esta inflación, esta inflación que está tremenda, huevo, leche, pollo y tortilla aumentan más que la inflación, ahí lo tenemos. Los confinamientos en China seguirán generando obstrucciones de las cadenas de produría, 40.3% de la población está en situación de pobreza laboral, fíjense, 40% de la situación en México en pobreza laboral. Ya hemos visto cómo ha crecido este nivel de pobreza, que no es pobreza extrema, ni mucho menos, ni pobreza alimentaria, es pobreza que tiene que ver con la dificultad de alcanzar el salario para comprar los insumos básicos, sobre todo de alimentación. Pero veamos cuáles son los productos que más se han encarecido en los últimos días, o por lo menos por arriba de la inflación. Productos alimentarios con aumentos por arriba de la inflación, fíjense, por arriba de la inflación, bueno, pues ahí tenemos que la naranja ha incrementado su precio en 27.55%, pues recordemos que la inflación anda por ahí, el señor productor, si me refrescas, no la mamá, sino la memoria, pues la inflación general en México anda por ahí del 8%, 8.5%, bueno, 27% la naranja, el pan blanco ha subido 11.07%, por ahí otros productos, el queso fresco 9.64% para arriba, la pasta para sopa 9.61% arriba, un nivel similar 9.30%, la mantequilla, el pescado ha subido 8.5%, el café 6.67%, el tocino 6.40%, en la salchicha 5.7%, y bueno, pues ahí vemos otros con menores, el jamón 3.94% y el azúcar 3.73%, en fin, bueno, pues el problema de la inflación que seguimos viendo, el problema de la inflación que seguimos viendo desgraciadamente en nuestra economía y con las afectaciones que esto tiene, pues en el bolsillo, en el bolsillo de los mexicanos. Los mexicanos.